Chicos, oigan, pues estoy súper emocionada porque hicimos este cheesecake estilo New York perfecto que estoy segura que te va a encantar. Muchas veces decimos como de que si me quedará, no me quedará, cómo le hago, pero de verdad que tienes que hacerlo porque queda parejito, sigue todos los tips paso a paso porque eso tiene mucho que ver para que tu horneada y todo quede perfecto. Así que vamos a ver la receta y recuerda suscribirte al canal porque cada jueves tenemos recetas nuevas que te pueden servir en tu pastelería o para iniciar el negocio o lo que quieras emprender. Así que ya dicho esto, ¡ay! Solo echarlo en el horno y vamos a empezar la receta. Y le vamos a poner media barrita de mantequilla derretida y la vamos a mezclar hasta que llegue a punto como de arena. Mezclamos. Chicos, de aquí, error Fede Rata, se me fue. Mejor si ponganle casi una taza más para que quede bien, bien nuestra costra y la mezclamos. Y lo voy a poner en un molde que es de 25 centímetros, de estos que son desmoldables, pero si tú tienes un molde normal, también lo puedes usar. Y ahora sí, vamos a vaciar nuestra galleta. Y aquí vamos a empezar a presionar un poco y me llevo teniendo un poco las orillas porque este es el tradicional que se ve muy rico, así como pared de cheesecake, esa cosa. Que por cierto, chicos, nosotros aquí le decimos costra para pa y le decimos costra porque como cuando te raspas y te cortas, que se hace una costrita, como que por eso yo creo que le viene, pero platícame cómo le hice en tu país o en tu ciudad, no sé, pero aquí donde yo vivo le decimos costra de pa y si ha habido gente que se le hace como muy extraño ese nombre, platícame si le hice igual o diferente. Vamos a poner cuatro quesos crema grande del paquetito que está así de 190 gramos y las vamos a poner aquí las barritas y las vamos a cremar. Ponemos una taza de azúcar refinada, esta que es blanca. Tres huevos, estos hay que checarlos siempre antes de poner en nuestro batido, uno a uno. Vamos a poner una taza de crema ácida y ojo con esto, casi siempre me preguntan de qué dan y cuál crema ácida. Bueno, es la crema que viene en el botecito y si estás en otro país puedes hacer una crema espesa y le exprimes el jugo de medio limón para que se acidifique y así te va a quedar perfecta. Así que vamos a poner aquí nuestra crema, una taza. Ponemos una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a poner también el jugo de un limón. Y ahora sí, vamos a empezar a batir. Y te ve que era así de cremosito. Oigan, es que esto huele, de verdad, no es que estamos aquí. Huele delicioso, ¿verdad, Fer? O sea, como que riquísimo. Ya ven, hasta abrigo, hasta lo digo porque la verdad es que sí, está cremosito y no, no tienen que hacerlo, tienen que hacerlo porque está bueno, buenísimo. Y ahora sí, ya está nuestra costra fría. Inclusive está un poquito tibiecita, no pasa nada y vamos a vaciar toda esta mezcla aquí en nuestro refractario y luego para taparlo con aluminio. Y si te fijaste, no le puse nada de desmoldante. Primero porque tiene la costra abajo y segundo porque de esa manera ayuda a que nuestro cheesecake se quede bien parejito y que no vaya a ser como que, ay, se vaya a bajar. Entonces, para no correr ningún riesgo, prefiero hacer eso. Y con nuestro aluminio, como este molde, pues tiene alguna hendidura y no quiero correr ningún riesgo, pues le voy a poner aquí un poco de aluminio para que no entre el agua. Y tapamos ahora sí también con aluminio la parte de arriba. Yo lo que hago es que siempre le dejo así como un pedazo así para poderlo levantar fácil para secar, ¿saben? Y vamos a quedárnoslo así. Y ahora sí que va a nuestro baño María. Tiene que ser un molde más grande que tu moldecito de cheesecake, así como este. Voy a penazar, pero ahí está. Y vamos a vaciar nuestra agua caliente con mucho cuidado por esta parte, así. Ahora sí apagamos el horno. Entonces aquí, chicos, ya lo voy a dejar así tapadito y todo, pero lo voy a dejar con un colchoncito así entreabierto por una hora más, ¿sí? Así, así como aquí. Y ya pasó un día, chicos. Y bien importante, lo dejamos reposar todo, toda una noche así. Miren, lo emplayé para que no se secara, pero vean qué perfección. Y ahora sí ya bien frío, vamos a decorar. Y vamos a decorar esto con frutitas. Ahí les gustó unas florecitas. Ya ven que ahora anda muy en tendencia que se vea todo muy natural. O lo que le quieran poner. Yo puse fresas, blueberries y salsa morada. Yo puse blueberries. Terminamos de decorar con un toquecito de azúcar glass, chicos. Y ahora sí, vamos a probarlo a ver qué tal. Y chicos, pues ahora sí llegó la hora de partir el cheesecake. Algo importante es que de preferencia el cuchillo, pues sí, esté caliente. Para que pueda resbalar mucho, mucho más fácil. Así que vamos a ver aquí. Y presionamos y partimos. Nuevamente volvemos a limpiar nuestro cuchillito en el agua caliente y lo limpiamos. Para que... Y aquí está el cheesecake. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué deliciosa es! ¡Ay, no vean esto! Ya lo quiero probar. Ya lo quiero probar. A ver, vamos a ver qué tal. Y vean esta cremosidad. ¡Ay, vean la consistencia deliciosa! Pues vamos a probarlo. Y... ¡Ay, chicos! Pues a todos les mando muchos saludos, sucarados. Gracias por estar aquí. Y si hacen la receta, ya lo voy a probar. Pero yo, por favor, etiquétenos ahí como Daniel Sand o Decorando Pasteres. Y recuerden seguir nuestras redes de TikTok, Instagram. Y aquí el video que tenemos cada jueves. Y recuerden suscribirte para que estés atento a las notificaciones. Y ya dicho esto, hoy sí vamos a probarlo. ¡Ay, no vean la consistencia deliciosa! ¡Ay, no! ¡Ay, no me he practicado! ¡Ay, no, no! Siento súper bien. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!